interesante que es el consumo, pero obviamente como problemática, como un tema de hablar de consumo de una manera simple, sino cuando alguien ya tiene una serie de dificultad con el mismo. Todo de ustedes. Sí o no, yo incluso me quedo pensando en esto, no sé si una problemática, está bueno problematizarlo el consumo, pero hablar como el consumo como un fenómeno, habría que arrancar de ahí, el consumo como un fenómeno de lo social, de lo característico de los últimos siglos de la sociedad, esto del consumismo, recién hablábamos de... No hablamos específicamente, por ejemplo, del consumo de drogas, de alcohol, sino el consumo en general, o sea... Ahora arrancando de lo general, la sociedad que vemos, el imperativo actual es el consumir todo, consumir información, consumir tecnología, consumir ropa, consumir comida, y el consumo de sustancias entra en eso, entra en esa lógica, digamos, el modo de funcionamiento de la sociedad que es el consumir. Me parece que es importante arrancar de ahí, porque si no queda como que el consumo de sustancias tiene que ver con algo que ya es problemático y si no lo entendemos a la raíz de cómo es la sociedad de hoy en día, hay algo que nos estamos perdiendo en el medio de alguna forma, ¿no? Dale, empecemos por ese lado, entonces. Sí, y un poquito así como para poder enlazar, digo, porque la idea de este espacio también es como traer temas no solamente actuales que se abordan en la actualidad, sino también problematizarlos y justamente dar este espacio. Recordemos que hace 15 días hablamos del uso de las redes sociales, entonces, bueno, también un poquito abordamos la problemática del consumo, cuando se problematiza, en específicamente el uso de las tecnologías. Eso. Bueno. Tal cual. Sí, porque, digo, si pensamos en sustancias psicoactivas como drogas, ¿no? Como lo define la Organización Mundial de la Salud, estas sustancias que modifican el sistema nervioso central han estado presentes en la humanidad desde antes que existiera la cultura y la escritura. Sí, hay plantas que uno puede... Bueno, en realidad la mayoría del consumo de drogas viene a partir de muchas plantas también, ¿no? Natural, también sintético, después, ¿no? Pero digo, está presente siempre en la historia de la humanidad y con fines recreativos, con fines religiosos y... Ritualistas también, ¿no? Rituales, ¿no? Pensemos que hace mucho, mucho, mucho tiempo los chamanes utilizaban justamente las plantas que es desde donde surgen los componentes con los cuales hoy se sintetizan las drogas, ¿sí? No todas. También para pasar a la divinidad, los chamanes para proteger a su comunidad, digo, con fines ritualistas que tenían como otro sentido, ¿no? Claro. Y que siguen teniendo otro sentido porque... Se sigue usando, ¿no? Se sigue utilizando, ¿no? Se sigue utilizando. Luego de la modernidad, bueno, se empieza como un poco a modernizar absolutamente todo y se encuentran los principios activos justamente de cada una de esas hierbas o plantas, es cuando, bueno, empieza también a comercializarse, ¿no? Y empieza a jugar, bueno... Sí, pasa a ser un producto. Exactamente, como todo, como todo ahora que es todo un producto, ¿no? Que tiene casi todos fines utilitarios. Tal cual. Pero por ahí, como, digo, para entender lo interesante de ampliar la mirada en este sentido es comprender que el problema no es la droga, ¿verdad, no? No, 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 totalmente. Bueno, pero digo, está muy en auge esto de... Sí, sí, es como que es el problema, es el, no sé, es el porro que está ahí, ese es el problema de todo. La demonización de la sustancia, ¿no? Claro. Y de alguna manera una sustancia aislada no es nada, digo, estamos hablando, desde tabaco, una copita de vino, hasta... Sí, la planta de cannabis, por ejemplo. Sí, o hasta drogas sintéticas en el laboratorio, ¿no? Son sustancias. Entonces, ahí la problematización va a incomprender el uso y también cómo a nivel social se inserta la sustancia como modo de vinculación, que de vuelta responde a esto, a cómo la sociedad se vincula más allá de la sustancia, no la sustancia. Y vos decías recién, bueno, que esto de alguna manera queda obsoleto esto de comprender que la sustancia es un demonio. Y en realidad no tanto, en Argentina tenemos una vigencia legal de dos leyes, una del siglo pasado, la ley penal de estupefacientes, y la otra, el plan integral para la verdad es que los consumos problemáticos, que van en consonancia a la ley de salud mental, que plantean cosas totalmente contradictorias. Claro, ahí tenemos una dicotomía. Hace poco tiempo yo le consultaba a gente porque se está aprobando también, por ejemplo, la ley del cannabis medicinal. Y se aprueba y que la reglamenta y que esto... Y le consulto a una persona que trabaja en este tema y me dice, no, no se puede porque la ANMAT todavía está rigiéndose por... O sea, tiene una ley por un lado y tiene la otra y no hace nada, porque como no se... O sea, si no se elimina una, o sea, estamos en esa... Y lo mismo que decís vos, ¿no? Tenemos esas dos disyuntivas ahí. Claro, por ejemplo, en términos de salud puntual, hoy a una persona que, no sé, en un control vehicular le encuentran un cigarrillo de marihuana, aplicando la ley penal de estupefacientes, el juez está habilitado a esa persona a exigirle que realice tratamiento por consumo problemático de sustancia, ¿no? Y en qué momento nosotros pudimos identificar que esa persona tenía un consumo problemático de sustancia, ahí empezamos a hablar de qué es lo problemático en torno al consumo, ¿no? O sea, solamente por tener eso ya queda como que tenés un inconveniente, o sea, es un problema. De acuerdo a la ley. Claro, de acuerdo a esa ley, ¿no? De acuerdo a la ley, claro. Que es una ley que ya no sirve, no sirve. Y lo que sí me llama la atención, por ejemplo, justo tomando esto, es que sí hay algunos laboratorios que están habilitados para así vender, por ejemplo, una crema de cannabis, ¿no? Hay una marca que es muy conocida, que hace algo que es para los dolores, que es Ratizalil, que es muy conocida, que ellos sí pueden venderla. Pero no puede venderla a alguien que esté registrado o lo que sea porque todavía no está habilitado. O sea, nos encontramos con esa porque yo creo que todavía, es como lo decís vos, ¿no? Todavía seguimos, lo legal es como una anécdota dentro de esto, seguimos estando, ¿no?, como sociedad en ese gran inconveniente de la problemática sobre la planta, sobre la droga, sobre la pastilla, y no hacemos el foco en nosotros, que nosotros somos los que tenemos el... Si hay un problema, lo tenemos nosotros. No lo tiene la planta, no lo tiene la marihuana, ni tampoco lo tiene el medio de comunicación, ni el que lo dice, sino el que realmente tiene la problemática, ¿no? Claro, un poco esto era lo que decíamos y lo que decía Mauro, y de hecho la otra vez yo también lo había comentado, ¿no? Tratar como de reconocer las esferas que se ponen en juego acá, ¿no? El sujeto, el contexto, y la sustancia o el objeto, ¿no? Digo, y es como el... es la vinculación que la persona tiene con eso que elige consumir. ¿De qué manera? O de hacer un uso, ¿no? Puedes hacer un uso eventual, puedes usarlo y que se convierta ese uso en un problema, ¿no? Un ejemplo, así como para marcar esta diferencia puede ser el, no sé, tomar alcohol, que justamente es una... vamos a hablar en términos de droga y... Sí, una droga legal. Bueno, y los psicofármacos también, y bueno... Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, y tomar de más en un asado y tener un accidente y, ¿no? Eso puede ser un consumo problemático porque se consume, digamos, ese consumo eventual de un momento, de una circunstancia, se problematizó por tal y cual cosa porque terminó y derivó en un accidente. O puede haber un consumo, una dependencia y un consumo problemático también o una dependencia de la sustancia o de lo que sea que haya para usar. Puede ser, a ver, alguna cuestión más comportamental, del orden de lo comportamental, puede ser la ludopatía, ¿no? No hay un objeto en juego, sino una cuestión, una conducta vinculante a sistemáticamente tener que estar jugando o apostando, ¿no? Todo lo que implica. El uso de la tecnología también, ¿no? Bueno, hay un objeto de por medio que puede ser la tecnología, un celular, una computadora y demás, pero bueno, no es el celular o la computadora, es el tiempo que vos le dedicás a eso. Y estas son las variantes de los consumos problemáticos cuando se convierten en problemáticos. Bien. Por ahí, en esto sí, sumar que en términos de consumo de sustancias, hablamos que siempre va a haber un riesgo, ¿no? Obvio. Va a haber un riesgo en que yo me tome una copa de vino o que consuma en exceso. Siempre hay un riesgo de por medio, ¿no? Porque es una sustancia que altera el funcionamiento, digamos, del organismo. Pero ahora sí estamos hablando ya como paradigmas de reducción de riesgo, ¿no? Entendiendo que va a haber un riesgo y que vamos a hacer uso de la sustancia, porque eso es una realidad, la hemos hecho con la humanidad siempre. Entonces, aprender a que ese riesgo asociado al consumo sea el menor posible, ¿no? Entonces, es aprender cómo hacer un consumo lo más responsable posible de esas sustancias, ¿no? Que es lo que no sabemos y ahí es donde hay que volver a las bases de lo educativo. Y claro, porque no es que vos decís, bueno, no es cuestión de voluntad que alguien te diga, bueno, tenés que ver cómo hacer. Y bueno, pero ¿cómo hago? O sea, ¿de dónde saco las herramientas? Y es tal cual, como decís vos, ¿no? ¿Dónde lo tomamos? ¿De dónde sacamos? Claro. Tenemos que recurrir a un profesional, no te va a quedar otra. Por decir algo, ¿no? Sí, y una puntalidad que no, por ejemplo, no sé, en las escuelas. La importancia de trabajar en las escuelas, desde todos sus niveles, digamos, el consumo de sustancias desde un lado psicoeducativo, ¿no? De poder empezar a aprender qué implica el mundo del consumo, las diferentes tipos de sustancias, cómo afecta a mi organismo, las diferentes formas de vincularme. Y eso va a hacer que yo, para adolescente, a la hora de tomar mi primer contacto con una sustancia psicoactiva, tenga otras herramientas. Sí, ya tenés la información, tenés la información. Que, y después ya, bueno, forma parte, como decías vos, ya la problemática, puede haber una problemática, o sea, puede haber un riesgo, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Es otro tema. Pero sí, creo que es, en definitiva, vamos por ese lado. No sé qué escucho, perros, ¿qué hay de fondo? Se me escucha, se me mezclata. Estamos con Eugenia, estamos con Mauro, ellos son parte de Entramat, podemos buscarlos en las redes. Mirá, yo voy a mostrar ahora el Instagram, para que ustedes puedan conectarse con ellos. Son profesionales especializados con amplia trayectoria en el campo de la salud mental, en el sur de la provincia de Mendoza. Y hoy en día los tenemos aquí, cada 15 días están pasando por este lugar. La semana pasada, la semana anterior, digo, hace 15 días, en la vez pasada, Verónica nos hablaba de este tema, de qué hacemos, o sea, la problemática que tenía el mismo Entramat, ¿no? Cómo hacemos con el tema de las redes, porque también las redes se han transformado, o sea, mostramos qué queremos mostrar, cómo lo vendemos, y estamos en eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con el marketing y con la comunicación, permanentemente las estrategias son tan invasivas que son manipuladoras, o sea, buscan que la gente se haga, entre comillas, adicto a tu red social. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, si hablamos de televisión, si hablamos de cualquier medio de comunicación, se utiliza mucho esto de buscarle la forma para que la gente esté todo el tiempo ahí adentro, ¿no? O sea, ayudando a que la gente necesite consumir ese tipo de cosas. Y no solamente hablo de esto, sino que la publicidad, por ejemplo, muchos años ha tenido eso también, para que comas algo, para que te compres algo para pintarte o cortarte el pelo, o la ropa, ¿no? Mostrar cierto tipo de imagen para que sea lo que se usa. Yo siempre pienso que los tipos que eligen cuáles van a ser los colores de la temporada son dos o tres tipos que dicen, bueno, vamos a poner el naranja, y ahora todo es naranja. Y no, ¿de quién dijo que todo es naranja? Ahí me parece que hay como una cuestión medio maquiavélica, ¿no? No sé qué piensan ustedes en lo que es la materia de consumo, ¿no? O sea, las ofertas que tenemos dentro del... No sé cómo lo... ¿Qué pensás, Mauro? Sí. Vos sos disruptivo con tu pensamiento, por eso yo te digo cualquier cosa y a mí me gusta que vos lo rompas. A mí me encanta. No sé, yo bajaría las expectativas. No, 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 a mí me gusta, me gusta, me gusta. No, yo vuelvo a esto de pensar, está bien el llevarlo el análisis a otros espacios de lo social, que nos enfrentamos a lo cotidiano más allá de las sustancias, ¿no? De esto, para mí, responde un poquito a la lógica de mercado también, de alguna forma, ¿no? Cómo instaurar un producto y que sea consumido, ¿no? Que es esto que vos decís, ¿no? Cómo lograr que lo que yo subo a las redes, alguien lo consuma del otro lado, ¿no? Pasa también en el mundo de la salud y las sustancias, sucede igual, ¿no? Ahí tenemos como la división de lo legal y lo legal, que no tiene que ver con una cuestión de salud, las sustancias legales o ilegales, sino que tiene que ver con una cuestión del funcionamiento del mercado y el rédito que dan en relación en lo económico en algún punto, ¿no? Porque si lo miramos en términos de salud, las principales causas de muerte en Argentina aparecen el alcohol y el tabaco por medio, que son sustancias legales, ¿no? Entonces, yo lo pienso en ese sentido, de alguna forma, qué es lo que se vende, tiene que ver con qué es lo que cotiza más, de alguna forma, a nivel de mercado, ¿no? Bien. ¿Eugenia? Mirá, en esto, se me estaba pensando en un poco en la analogía que te hice yo o que hice de hace un ratito, vinculada a esto, ¿no? A cómo dejó, por ejemplo, de ser, no sé, cómo se utilizaban las sustancias previamente para, como una cuestión ritualista, ¿no? Para ordenar una comunidad, para ver cuándo se cosechaba, para, ¿no? En realidad pasó a ser como, a ver, cómo decirlo, ¿no? Como una elección de un producto ya hecho, ¿no? Con otros fines, justamente con fines consumistas, digo, ¿no? Como el para qué, como que perdió la esencia de la utilización, ¿no? Y para ser un objeto de consumo, cualquier tipo de drogas, ¿no? Para aparecer en el mercado, para, con otras finalidades específicas, básicamente para pertenecer, digo, ¿no? Muchas veces la, me remito por ahí a las juventudes, y las juventudes cuando se alargan, porque viste que ahora las juventudes se alargan, las adolescentes se alargan. Sí, hasta los 50, hasta los 50, 55. La adolescencia. Todo se alarga. Mucha gente empieza, por ejemplo, consumiendo, esto es muy por ahí de consultorio, ¿no? Pero mucha gente, parece, empieza consumiendo simplemente para poder pertenecer a un grupo, ¿no? ¿Al cual? No sé, tomo, hablando de, o me compro la mejor ropa, o empiezo a vestirme de tal o cual forma para poder pertenecer, ¿no? Y yo creo que es parte, también, el consumo, habilita la pertenencia del grupo de pares. Me voy a remitir a la adolescencia también, que es un proceso también de, donde los niños y las niñas también empiezan como a identificarse con sus pares y con cuestiones del deseo que, y donde quieren estar, donde quieren estar, espacios que quieren ocupar, lugares donde quieren estar. Y creo que esto que vos decís, ¿no? Comprar un producto, están atravesados por las redes sociales también, ven, consumen. Entonces, bueno, también es parte de el pertenecer, consumir algo, lo que sea, algo. Tal cual, tal cual. Qué sé yo. Por eso, por ahí, lo que dice Mauro, por ahí volviendo ya a la sustancia, si se quiere, es como reimportante en las escuelas empezar a preparar a los chicos responsablemente, bajo un paradigma de reducción de riesgo y daño, y que no sea abstencionista, que no le digan, no, no tomen, no, no fumen, no, no, no. Aparte, hay ustedes que conocen un poco más, ¿qué produce cualquier frase que tenga el no primero? Bueno, pero las campañas publicitarias, pero previas estaban siempre sujetas a eso, la droga mata, no, la droga no te mata, o sea, no sé. Sí, sí, es como si viniera un tipo que dice droga acá enfrente y... Claro, si tomás, no manejés, bueno, sí, está bien, es diferente. Claro, el alcohol al volante mata. Claro. Las noventosas. Sí, cuántas campañas hemos visto, ¿no? Bueno, pero vos fijate. No ha tenido mucho éxito que digamos, ¿no? Está bien, pero va cambiando el foco, porque también van cambiando los puntos de vista desde donde se aborda. Entonces, esto que decimos con Mauro, que qué importante que es por ahí reforzar toda esta cuestión del orden de lo preventivo desde temprana edad en las escuelas, porque es un espacio, las instituciones educativas justamente también sirven para eso. Bueno, no sé, yo no me acuerdo, no sé si voy a la verdulería, no sé, no sé si a los chicos les sirve muy... Perdón. Perdón. Pero la verdad que dividir, tú más, qué sé yo, yo prefiero que me hubiesen enseñado a hacer un nudo, ¿entendés? Sí, 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 obvio, obvio. Sí, es algo para replantearlo el tema del sistema educativo. Sí, sí, algo para replantearlo. Bueno, ¿no? Pero digo, ya que están esos espacios, poder empezar a fomentar de última, preventivamente, porque los chicos empiezan a salir, empiezan a tomar, se empiezan a encontrar con cosas, con sustancias, y esto mismo que te estoy diciendo también, con el afán de poder pertenecer a un grupo de pares. También a veces se mandan una macana, a veces toman de más, lo que sea. Estoy hablando por ahí del alcohol, que es lo que más fácil de consumir o mayor acceso pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, aprovechar estos espacios desde otra mirada, que no sea justamente la reduccionista, sino de última, poder empezar a decir, bueno, el último primer día para los pibes de quinto año. Bueno, a ver, organicémoslo, organicémoslo responsablemente, que sea en un lugar donde haya capaz algún adulto, que sea cuidado, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a fumar? Porque, a ver, los chicos no son bambis, los chicos también tienen... No, no, el que fuma va a fumar y el que toma va a buscar tomar. O sea, es así. O sea, Jan, si querés cambiarlo, necesitas un proceso. Pero sí o sí algo va a pasar ese día, ¿no? Pero empezá a preparar esa instancia para que no suceda nada grave. Para que ese uso no se convierta en problemático. Sí, a mí me parece lo acertado haber tomado más tiempo de este espacio o estar tomando más tiempo para hablar de lo que es la prevención y la promoción. Porque en términos, digamos, de la proporción, hay mucho más el impacto que si yo trabajo en escuelas sobre herramientas para vincularlo con la sustancia. Pero bueno, me parece que también, y de esto, el laburo de los dos, bueno, yo hace 8 años que laburo en Cedronar, ¿no? Y también hay que consta la pequeña parte de que es la persona que está atravesando una situación problemática de consumo, que a su vez también está atravesado por otras situaciones más complejas a nivel de lo social, que también hay que dar una respuesta, ¿no? Y en esas instancias, claramente, ya a nivel de lo preventivo hemos llegado tarde, pensando cómo ha estado, ¿no? Claro. Puede ser, por ejemplo, que uno, ya que hablábamos justamente de la cuestión de escuela, ¿no? Que eso ya es una cuestión más nacional y que tiene que bajarse sí o sí y me parece que debería existir. Está. Todo lo que es, por ejemplo, educación emocional, no sé si lo estoy diciendo bien. También debería sumarse, ¿no? A todo esto desde pequeños, aprender a cómo manejar. No, no, digo, porque también me imagino que nos encontramos a veces, si una persona con 50 años que a lo mejor ya tiene hijos decide acercarse, o sea, hay cuestiones ahí que están menos complicadas, o no, me imagino. Nos encontramos con una sociedad que no puede esperar 10 segundos porque si no ya se pelea con el que está al lado con el semáforo, o sea, no sabemos manejar las emociones. Quizás eso también puede llegar a servir para uno después, cuando se encuentra con el consumo, tener más discernimiento, digo, ¿no? Seguro. Es con lo que tiene que ver la promoción de la salud, ¿no? Que bueno, en parte de las escuelas tienen como estas áreas temáticas que son transversales. Después hay dificultades para poder darlas a cabo por cuestiones estructurales. Sí, obvio, obvio. En el sistema educativo, ¿no? No vamos a apuntar a... No, no, no. No es para hablar mal si no saber que se necesita, obviamente, mejor. Pero bueno, digo, volviendo un poquito a esto que estaba empezando a cerrar, digo, hay personas que realmente están atravesando situaciones problemáticas de consumo donde la promoción y la prevención, ya hemos llegado tarde, y donde es necesario, y ahí sí también estamos en falencia a nivel de la estructura del Estado para poder dar respuestas, ¿no? Esto, por ejemplo, a personas que están en situación problemática y familiares se acercan porque ya no da respuesta, porque la persona no llega a los abordajes ambulatorios, porque nos faltan espacios donde esas personas puedan recibir un tratamiento adecuado, nos faltan dispositivos que puedan acompañar a esas personas de un egreso, por ejemplo, una internación en un hospital o un servicio de salud mental por una intoxicación, de poder pensar ese egreso a un abordaje ambulatorio, y eso no existe, entonces esos dispositivos se caen. Claro, ¿qué sería, por ejemplo, que vaya una persona, un acompañante terapé? Un acompañante, un dispositivo intermedio. No que salga y ya está, ¿viste? Una casa de medio camino, un acompañamiento. Claro, casa de medio camino. El problema es lo que hemos hablado de esto, de la falta de una cuestión política, de darle como sustento estructural y económico a proyectos que están vigentes, ¿no? Entonces, esas instancias que, si bien son las menores a nivel estadístico, sí son las que más impacto tienen, de alguna manera, porque, bueno, hasta como reboga en el último tiempo el tema de Chano, de Tampión. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y todo ese proceso, y como eso ha llevado también a una manera a cuestionar mucho los modelos vigentes en salud mental. Entonces, cuando está en la ausencia también de esos dispositivos que permitan el abordaje integral y conectado de las personas que están atravesando problemáticas de consumo, también es necesario que estén presentes y que permitan, como esto, de la internación a un abordaje ambulatorio, y que cada vez la internación sea menos necesaria, ¿no? Tal cual. Bueno, ya ahí estamos hablando ya de una problemática, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una problemática. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, si necesita hoy en día trabajar con algún hábito de consumo que uno está viendo que puede ser propio o de algún familiar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, no? De una persona en la sociedad que tiene ese inconveniente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debería buscar? ¿Hacia dónde sale? Para empezar, hay efectores desde lo público que trabajamos con el consumo de sustancias, por un lado Cedronar y por otro lado el Centro Preventivo Asistencial de Adicciones. Ambos trabajan como enfermo en lo público con esto, ¿no? Equipos interdisciplinares que reciben a las personas que voluntariamente deciden cómo trabajar sus problemáticas de consumo, esos ambulatorios, y una especie de consultorio. Y que no tengan obra social. Y que no, por eso, a nivel público, ¿no? Que no haya obra social. Y se trabaja específicamente con... Si hay obra social, la obra social, por ley, tendría que hacerlo, ¿no? Tendría que hacerse cargo. ¿Y ustedes conocen que se hagan cargo? Sí, ¿no? Nosotros esta mañana le estuvimos pegando las obras sociales, así que no hay problema, ¿eh? Porque hoy en día nos estamos encontrando con una gran problemática con las obras sociales. Acaba de salir un aviso en el boletín que van a cobrar un plus todos los médicos en las obras sociales de 3.000 pesos, sea lo que sea, como una cuestión de decir... O sea, que paso a ser millonario de un momento para el otro. Y estamos hablando de ahí también un costo extra, que vos, ponele que vos tengas una obra social, pero 3.000 pesos, más después la consulta que cuesta dentro de una obra social también 3.000 pesos, por ejemplo, un psicólogo. Yo lo digo porque lo estuvimos averiguando hace poco tiempo. Ya necesitas de base 6.000 pesos. Te tenés que ir para lo público, pero lo público, vos me decías recién que llega un momento en que también hacen falta más cosas. ¿Cómo necesitas? No. En realidad la obra social se hace cargo de un porcentaje y vos pagás como un coseguro. Sí, sí, pero... Le pagás para el profesional un coseguro. Pero es bastante alto ahora últimamente. Lo que pasa es que están mal regulados también los aranceles, digamos. Entonces, si vos te guías por lo que te dice cada, por ejemplo, el consejo de profesional, qué sé yo, el círculo médico, el colegio de psicólogo, lo que sea, ¿no? Vos tenés nomenclado el valor de tu consulta. Claro. Y después cuando vos, si adherís al círculo médico, lo que sea, ellos te ponen un valor, ¿sí? Ellos regulan, si vos querés, te regulan el valor de tu consulta, ellos se dejan obviamente un dinero, la obra social otro, te paga y vos te dejas otro si querés cobrar en lo particular. Sí, tal cual. Pero bueno, no es parte del tema, es otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que debería apuntar hacia ahí la persona, ¿no? Buscar la forma. Obviamente que esto es voluntario. Estamos hablando de algo que es voluntario. Siempre trabajamos con la voluntad de las personas, a menos que alguna situación que ponga en riesgo de vida a la persona, digamos, un riesgo para sí o para terceros, bueno, ahí puede haber algún otro tipo de intervención, familiar, familiar a cargo, el referente vincular, lo que sea, y o también en la institución, en ese caso. Es como otro tema que es muy amplio, la involuntariedad. La involuntariedad. La involuntariedad. Esta forma parte de la ley de salud mental, pero bueno, también hay que... Que justamente tiene que ser recontra evaluada y no solamente la evalúa el equipo de profesionales que en ese contexto o en esa situación de contingencia evalúa a la persona, sino que también tiene que estar avalada por un juez. Claro, sí, sí, no es un trámite que pasa de un día para el otro y algo tan simple. Volviendo a la parte de prevención, ahí hablábamos más o menos de la otra parte, pero por ejemplo en prevención ya sabemos que esto estaría muy bueno que se pudiera hacer algo, algún dispositivo, algo también en los colegios, hablamos de escuelas primarias, hablamos de escuelas secundarias. La gente, las personas, las casas, por ejemplo, ¿sería necesario? ¿Qué les parece a usted? A mí, por ejemplo, me hace ruido a veces decir de tirarle todo al Estado, ¿no? Al Estado como escuela. Como que la escuela tiene que ayudarnos en esto, que le tienen que salir las instituciones. Nosotros trabajamos con Cruz Roja aquí también, que vienen cada 15 días y nos hablan del laburo permanente que tienen que hacer, por ejemplo, la semana pasada con el tema de las cuestiones viales y es permanente y permanente y van a una escuela y van a la otra 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 y hay veces que, como dice el dicho, los borrachos y los niños no mienten, los mismos niños le suelen decir a ellos, pero mi papá pasa en rojo el semáforo y no, pero no hay que hacerlo y bueno, pero mi papá pasa, o sea, como sociedad me parece que deberíamos también nosotros mirarnos y decir, che, y si empiezo a leer un poquito más de drogas y a ver cómo es el consumo, a ver qué significa, ya como una cuestión personal, no sé qué opinan ustedes, deberíamos como sociedad nosotros involucrarnos también. Por supuesto que las familias cumplen un rol vital en la socialización de todas las personas. Romper un poco el pensamiento de ese de que la droga es el problema y no... Sí. Lo que pasa es que también, por ejemplo, puntualmente hablando de las sustancias y demás, hay como un efecto multiplicador de que pareciera que, te lo digo, porque a mí me acuerdo que mi vieja por ahí me lo decía, ay, no te juntes con esto, no te juntes como si la droga se contagiara, ¿entendés? Como si uno se fuese a consumir. Y sigue pasando, pero sigue pasando. Bueno, por eso te lo digo, a eso voy, a eso apunto, cuando te digo que está como muy encallada también por ahí la idea del contagio de la concepción del consumo, ¿no? Que es algo como que por efecto de contagio uno va a hacer lo mismo que hace el otro. Y capaz que sí, pero capaz que no. Entonces, digo, por ahí leer, justamente informarse qué produce cada sustancia o simplemente poder tener claro cuándo un consumo, cuándo el uso de algo se vuelve, se problematiza, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijas, a las dos, ellas por ahí se, me dicen, hay una que va al secundario y me dice, mamá, dice, mis compañeros me dijeron que es nulo, también va cuarto año, me están pensando ya en el último primer día. Claro. El UPD. Exactamente. Entonces, dice, mis compañeros dicen que las madres les han prohibido tomar y no sé qué. Dice, yo cuando les digo que vos, siempre me decís, o en la fiesta por ahí, yo le digo, bueno, vas a, no sé, tomar un jean, o en el bar de mi hermana a veces ella me pide un jean. Entonces, sí, bueno, listo, va con agua. Listo, agua. Siempre. Y está conmigo, digo, y cuando no está conmigo también, o sea, si vas a tomar una... Sí, igual, estaba pensando, no, digo, si llegan a ver los compañeros y todo, es decir, la mandaron al frente a UMA. Claro, sí. No, ella sabe y lo cuenta también y por ahí digo esto. Claro, ser conscientes en eso, no con uno con sus hijos. Enseñarle a tomar, enseñarle cómo se toma, cuáles son las consecuencias. Después tomará la decisión si quiere seguir tomando o no tomando. Las herramientas. Pero uno darlo, claro. Las herramientas las tiene y las va a tener siempre, digo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar también las familias, los padres, las madres, las personas a cargo de cualquier persona, digo, también, digo, ¿no? En poder dotar de elementos, sobre todo a los chicos que vienen así como armándose y tomando, ¿no? Y son esponjas. Entonces, si uno le enseña también amorosamente, también lo toman amorosamente. Todo el cual. Eso, ¿no? Pero bueno, en esto hay responsabilidades diferenciadas, ¿no? Hay cuestiones que le corresponden a la familia, o que es bueno que la familia la fortalezca. Y hay cuestiones que sí le corresponden al Estado también en eso. Como es una temática amplia, cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo, digamos. Tal cual. Tal cual. Bueno, un abrazo para Buma y sus compañeros. Y los padres que no dejan. No se ha conseguido nunca nada prohibiendo, ¿no? Nunca. No sé si hay un registro que digan, bueno, prohibiendo esto se consigue, o sea, se consigue, pero no sé si se consigue un resultado positivo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y ustedes son conscientes, ¿no? Que estamos en una sociedad en que prácticamente el 50% sigue con ese pensamiento, ¿no? Sí, está bueno poner límites, pero no sé si prohibir. Yo creo que antes de prohibir hay un proceso de enseñanza y de aprendizaje del otro lado que me parece que es mucho más válido porque lo tomó de otra manera y no con una censura. Hace un par de días se escuchaba a una persona que trabaja con el marketing y es un pensador y promueven a nivel mundial, tiene una institución con la cual generan personas que después terminan siendo presidentes, o sea, sucede eso, ¿no? Sabemos que hay como empresas que generan imagen, te venden la imagen, te venden el personaje y después o es presidente de una empresa o de un país y cosas así. Y decía, muy peligroso lo que decía, que a mí me parece, ¿no? Quizás hay gente que del otro lado que puede parecerle asombroso y hermoso, ¿no? Que la sociedad estaba hoy en día en un punto en el cual debía ser gobernada. Y le pregunto al periodista, ¿pero a qué te referís? Y quizás estemos hablando de que hoy la sociedad está como para volver a la monarquía. A la prohibición de parte de un tipo que diga lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y lo que no lo haga se castiga. Y creo que sería como volver 1.500 años en el tiempo, ¿no? Y sería imposible, o sea, porque ya está demostrado, ¿no? Que a través del rigor, como lo decías vos, si yo le explico a mi hija con amor, va a tomarlo con amor, por más que en ese momento te diga... Pero el mensaje llegó de una manera. Porque tiene que ver con el cuidado, no con la prohibición, ¿entendés? Tiene que ver con el cuidado. Entonces cuando vos enseñás con amor o con límites, simplemente también, y haces como entender que tiene que ver con el cuidado de su salud, de ella, de su integralidad en general, se toma de otra forma. Claro, quizás vos el resultado no lo ves ahí, pero en algún momento va a llegar el resultado. Porque si vos decís no, ¿por qué no? Sí, es que si vos me decís que no, Eugenia, yo con 44 años voy a ir a hacer lo contrario. O sea, no hace falta ser adolescente, ¿no? En ese sentido. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa. Digo, si no hay una explicación al no y a la censura, ¿no? Se nos va el tiempo. Miren, estamos en 11.59. Hoy creo que ha sido el episodio más largo que hemos tenido. Bueno. Muchas gracias por el tiempo, gracias por venir y por formar parte de este tiempo, de este espacio. Me gustaría que pudiéramos seguir charlándolo quizás a esto más adelante, ¿no? Bueno, el espacio lo tenemos. Muchas gracias por el espacio. Buscan a Entramat, los encuentran, a Eugenia, a Mauro y un montón de otra gente que trabajan allí en este momento. ¿El lugar físico? El lugar físico, 3 de febrero, 36. El día.